¡Suscríbete al canal! Por lo mismo que es muy importante esto, estoy usando mi voz y es que uno de ustedes, mis queridos subs, está cumpliendo años. Y nada, solo quiero desearle un hermoso y feliz cumpleaños a Patita Alien Otaku. Espero que la pases hermoso, que se cumplan todos sus deseos, que pases un hermoso momento en familia. Acá también te mando mis saludos y mis mejores deseos y que cumplas muchos años más. Se te quiere mucho, igual que a todos y feliz cumpleaños, amigos.